bien arañitas como ya pudieron ver vamos a tejer estas paletas y yo voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros e hilaza de algodón del mismo grosor les voy a explicar cómo tejer estas paletas que son muy fáciles de hacer vamos a iniciar con un anillo mágico y tejemos 6 puntos bajos en el anillo mágico la vuelta número 2 vamos a tejer todo el tiempo vamos a tejer en caracol ok entonces la vuelta número 2 vamos a tejer primero un triple aumento es decir 3 puntos bajos en el mismo punto en el que sigue hacemos un aumento es decir 2 puntos bajos en el mismo luego tejemos un punto bajo y repetimos un triple aumento un aumento y un punto bajo al final nos van a quedar 12 puntos bajos porque lo hacemos así para que nuestra paleta agarre una especie de no de círculo perfecto siendo que quede un poquito aplastadita la siguiente vuelta la número 3 vamos a tejer un punto bajo dos aumentos luego dos puntos bajos un aumento y repetimos un punto bajo dos aumentos dos puntos bajos un aumento al final de la tercera vuelta nos deben quedar 18 puntos bajos y bueno de la vuelta número 4 a la vuelta número 11 vamos a tejer un punto en cada punto de los 18 que tenemos la vuelta número 12 la vamos a trabajar solamente por el back loop es decir por la hebra de atrás para que nos queden estas hebras adelante así libres y nos de este efecto la vuelta número 12 entonces vamos a tejer por el back loop y vamos a tejer un punto bajo y una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución vamos a tejer seis disminución y terminaríamos pero vamos a agregar otra disminución extra es decir que al final de esa vuelta nos van a quedar cinco puntos bajos en el último punto vamos a cambiar el color si no saben cómo cambiar el color aquí en la cajita de descripción les voy a dejar un vídeo muy rápido y sencillo donde explicamos cómo cambiar el color entonces introducimos este nuevo color que es como un café o el color que ustedes quieran utilizar para su palito y simplemente vamos a tejer cinco vueltas ok que sería de la vuelta número 14 a la vuelta número 18 son cinco vueltas de cinco puntos bajos al finalizar la última vuelta dejamos un poco larga la hebra y con ayuda de nuestra aguja vamos a cerrar también les voy a dejar el vídeo de cómo cerrar un trabajito por si no saben hacer para finalizar para finalizar vamos a coser yo utilice estas chaquiras negras para poner los ojitos nos ubicamos en la vuelta 1 2 3 4 5 6 7 entre la 7 y la 8 y vamos a coser los ojitos con un espacio de 4 puntos 1 2 3 4 entre cada ojito la boquita la vamos a coser también en la vuelta número 8 que es esta de aquí que quede bien centrada a los ojitos y finalmente con color rosita le vamos a bordar sus chapitas justamente debajo del ojito y está un poquito hacia la izquierda de esta manera ya terminamos nuestra paleta y en este caso vamos a tejer dos de los colores que ustedes gusten yo hice una de fresa y una de chicle para que coincida con nuestras etiquetas por ejemplo aquí tengo estas tres opciones de etiqueta estas opciones se las voy a dejar aquí en un pdf que les voy a compartir por si quieren imprimirlas porque la idea es que van a utilizar las que más le agrade en esta pequeña bolsita de celofán que se abre introducimos la tarjetita esta tarjetita mide 6.5 x 11 centímetros porque de este tamaño es mi bolsa de celofán entonces simplemente meten las paletas doblan un poquito y pueden engrafar o poner una etiqueta de su negocio igualmente si les gusta pueden poner la etiqueta hacia afuera para que se pueda leer mucho mejor esta es una idea de regalo o incluso de negocio que podrían hacer ven de esta manera y aquí ponemos la etiqueta de nuestro negocio y es muy fácil tejer estas paletitas poder utilizar las frases que les voy a dejar aquí o incluso crear las propias miren así nos ha quedado con nuestra etiqueta es una idea excelente de negocio así que pues nada nos vemos en un siguiente vídeo chao